Amamos mis sonidos, que suene, pero que suene bonito, oiga Yo sé que al verme me muestras disgustos Y mi presencia te produce en el pago Que te hace daño, que a buscarte ver ya Y vas saliendo siempre de mi lado Que no me quieres eso, no me importa Que me desprecias eso, mi heredad, que me haces Que tú me llegas y eso no me fue Que al fin y al cabo como matas no eres Ojos que lloran sin saber de ti Iban llorando por el mundo entero Pero te encambio de muestras deseas Que si me pagas lo que yo te quiero Que no me quieres eso, no me importa Que me desprecias eso, mi heredad, que me haces Que tú me llegas y eso no me fue Que al fin y al cabo como matas no eres Ojos que lloran sin saber de ti Ojos que lloran sin saber de ti Iban llorando por el mundo entero Pero te encambio de muestras deseas Que si me pagas lo que yo te quiero Bueno mi gente, que bonito ser Agarrando a su parejita chingado Vamos a agarrarla todos Los que traen su parejita, que chingones Y no buscanla Hay tantas chicas hermosas en esta noche Vamos a dejarle los namos Solamente más pegadito Amigo Tony Y que suene, pero que suene bonito muchachos Oiga Y saludito de la abuela ya Y para que suene, se acaba, amor, se acaba Y nos vamos a chicarle y ron Esa era Pa' que son pasiones, se acaba, el amor, se acaba El amor y el dinero Y el orgullo se vuelve nada Porque no habías venido De rosa aprendiendo a dar No habías venido ni bien Por infame Todo me unió Y ahí te dejé En el árbol de la esperanza Y ahí te dejé En el árbol de la hermosura Porque no habías venido Hermosísima criatura No habías venido ni bien Por infame Con mi amor Y ahí te dejé Y ahí te va Chiquitititita Y nos vamos A seguir Veseando allá Para toda mi hermosa De Ocumicho Michoacán Que nos acompañe esta noche Gracias por habernos invitado Ocumicho Michoacán Y ahí te dejé Y ahí te dejé En el árbol de la hermosura En el árbol de la hermosura Porque no habías venido Hermosísima criatura No habías venido ni bien Por infame Por mi amor En el árbol de la hermosura 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 Y ahí te dejé 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 Que viva tierra caliente Coyuca de catalán 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 para mi gente hermosa